El avance científico en la medicina, la investigación, la innovación tecnológica y la multidisciplinariedad en el abordaje de la salud han logrado inusitados progresos en la atención y el combate a muchas enfermedades que antes no tenían esperanza de recuperación. Día a día, el mundo genera nuevo conocimiento que se incorpora en corto tiempo de la ciencia básica a la clínica, logrando grandes avances en el diagnóstico, en el tratamiento y en el pronóstico de patologías que anteriormente eran un enigma. A nivel global, la esperanza de vida ha aumentado en muchos países y ha disminuido la mortalidad. No obstante, cambios importantes en los estilos de vida, la alimentación y otros factores como la contaminación, el calentamiento global y el uso irracional de antibióticos han contribuido a que surjan nuevas enfermedades o reemerjan otras, muchas de ellas de tipo infeccioso. Por fortuna, la investigación científica y tecnológica avanzan a un ritmo incesante, aportando novedosas alternativas terapéuticas como la generación de nuevos medicamentos altamente eficaces, la terapia génica, la inmunoterapia contra el cáncer, la medicina regenerativa y la inteligencia artificial, que hoy por hoy han alcanzado avances insospechados en el diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades que se difunden a través de estudios y artículos que continuamente se publican en revistas científicas alrededor del mundo. Recursos que potencializan su aplicación a través de la extensión e intercambio del conocimiento, reuniones científicas y redes de colaboración, que impactan de manera decisiva al mejorar las perspectivas en diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y calidad de vida, que resultan en una medicina de vanguardia, que demanda también el compromiso de los profesionales de la salud en la búsqueda del nuevo conocimiento y su actualización continua. En este contexto, y desde hace 25 años, el Hospital Civil de Guadalajara, en conjunto con la Universidad de Guadalajara, realizan su magna fiesta académica anual en ciencias de la salud, como es el Congreso Internacional Avances en Medicina, donde profesionales de la salud de todos los campos, así como recursos humanos en formación, participan de un programa multidisciplinario en los tópicos de última generación a nivel global. Nuestro Congreso se ha consolidado en la zona centro-occidente de México, gracias a la participación de grandes líderes en el campo de las ciencias de la salud, entre ellos, notables premios Nobel de Fisiología y Medicina, de Química y de la Paz, que han dejado una beta de gran riqueza para el desarrollo de nuestros profesionales al cuidado de la salud, con los más altos estándares de calidad y humanitarismo. Cada año, el SIAM lleva un eje temático, y en esta edición de aniversario, se centrará en uno de los temas más emocionantes y prometedores en el mundo de la ciencia, los avances de la inteligencia artificial en salud, sus oportunidades y desafíos, tópico de alta relevancia, que será abordado en sus 25 módulos académicos, conferencias magistrales y foros, así como en el XII Congreso Internacional de Enfermería, SIEMF 2024, que, bajo el lema, Inteligencia Artificial como elemento transformador en enfermería, apuesta por la innovación y humanización en su desarrollo profesional. Vivimos una era insospechada en que la inteligencia artificial ha emergido como una herramienta poderosa y revolucionaria, que está cambiando la faz de la medicina, ante grandes desafíos en el ámbito de la salud, al proporcionar análisis más precisos y rápidos de los datos médicos, capaces de establecer diagnósticos y tratamientos más tempranos y precisos, que permiten mejorar significativamente las tasas de supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Avances que el Hospital Civil de Guadalajara se esfuerza por ir incorporando casi a la par, gracias al extraordinario nivel de sus profesionales, aunada a la visión de cambio y gestión transformadora de directivos y autoridades, que, en colaboración conjunta con el Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara, han fortalecido el desarrollo e infraestructura de esta gran institución hospitalaria, junto a sus procesos asistenciales y académicos científicos, que hoy posicionan a sus unidades entre los 15 mejores hospitales públicos y privados de México, con el Hospital Civil Juan y Menchaca en la novena posición, y el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en la décimo tercera en todo el país. Grandes logros robustecidos, gracias a un histórico esfuerzo de modernización y remodelación integral de áreas prioritarias de los hospitales civiles de Guadalajara, con una dimensión sin precedentes en 230 años de trayectoria, al involucrar más de 40 obras de intervención profunda en la presente gestión, que han venido a fortalecer la calidad en los servicios e instalaciones. Importantes obras, entre las que destaca la remodelación profunda del área antigua del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y sus nueve salas de hospitalización, con la renovación completa de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, de gases medicinales, pisos, muros y redes de voz y datos, la intervención y restauración del ingreso principal y todos los patios y jardines de este emblemático edificio. Hoy Patrimonio Cultural de Jalisco, la construcción de un nuevo laboratorio de microcirugía y habilidades neuroquirúrgicas. Un área nueva de procedimientos endoscópicos en coloproctología y dos nuevos quirófanos para urología, además de la remodelación del servicio de imaginología y rayos X en la parte antigua del hospital. Además, la construcción de una nueva unidad de radiología intervencionista, 10 nuevos quirófanos de alta especialidad y una nueva unidad de atención integral de niñas, niños y adolescentes con quemaduras, que por su infraestructura y equipamiento de vanguardia, representan hoy la mejor en su tipo en el país. Amén de obras por concluir, como la remodelación profunda de la unidad de VIH, el servicio de neumología y fisiología pulmonar, el servicio de cardiología, hemodinamia y cuidados coronarios, la construcción de las nuevas instalaciones de los servicios de psiquiatría y paitosiquiatría, un nuevo edificio de traumatología y ortopedia, un nuevo banco de sangre y el laboratorio de microbiología y bacteriología. Esto, además de la remodelación completa de aulas y auditorios de enseñanza e investigación en ambas unidades hospitalarias, así como las grandes obras de infraestructura ejercidas en el nuevo hospital civil Juan y Menchaca, como la unidad de alta especialidad materno-infantil, única en su tipo a nivel nacional, la unidad de cuidados paliativos, el centro de atención respiratoria integral, la unidad de hemodinamia, el servicio de anatomía patológica y con muy especial mención, la construcción del centro regional de atención integral de hematología y oncología pediátrica, con infraestructura de alta gama y equipamiento de última generación, en los pisos 7 y 8 de este hospital, que es emblema de la atención especializada al cáncer infantil en América Latina. Obras de alta envergadura, entre las que destaca la construcción del Hospital Civil de Oriente, que constituirá la tercera unidad del Hospital Civil de Guadalajara, que sumará al desarrollo de la red de hospitales públicos más importantes del occidente del país, con una cobertura al servicio de la población sin seguridad social, de 10 municipios aledaños a Tonalá, que será el campo clínico para la formación de médicos, especialistas y profesionales de otras disciplinas de la salud del Centro Universitario de Tonalá, de la Universidad de Guadalajara. Ante este proceso histórico de desarrollo institucional y en un marco excelso de innovación y actualización de las ciencias médicas, como es el que nos brinda este Congreso, que tantas aportaciones ha hecho a la investigación, la actualización y la formación académica en el campo de la salud, nuestra comunidad hospitalaria y universitaria, auspiciantes de este gran foro para las ideas, la evidencia y el intercambio de conocimientos, dedican con gran emoción y orgullo este 25 aniversario del SIAM, a la memoria de un gran universitario, el más notable impulsor de la innovación y el desarrollo transformador de estas dos instituciones, el licenciado Raúl Padilla López, Rector de Nuestra Alma Mater de abril de 1989 a marzo de 1995, Raúl Padilla fue el gran reformador de nuestra universidad y el forjador de su presencia y cobertura en todas las regiones del Estado, al haber sido autor y artífice de la red universitaria de Jalisco, en favor de la educación media superior y superior de nuestros jóvenes, su extraordinario impulso al crecimiento de la infraestructura de la UDG y a la calidad en el desempeño de su misión académica, científica y de extensión del conocimiento y la cultura, redundaron en el liderazgo y la proyección nacional e internacional de nuestra institución, como la Segunda Universidad Pública de México. Raúl Padilla fue uno de los más notables promotores culturales de nuestra historia reciente y el constructor de algunos de los más grandes proyectos universitarios de Iberoamérica, como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Festival Internacional de Cine y nuestro gran centro cultural universitario, entre los más relevantes. En la historia de nuestra institución, Raúl Padilla López será recordado como el gran impulsor de la reanudación y la consolidación del proyecto del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, como Hospital Escuela de la Universidad de Guadalajara, que abrió sus puertas en 1988 tras casi 40 años de permanecer en Obra Negra ante la falta de apoyos. Otra de las grandes aportaciones de Raúl Padilla en la historia de nuestra institución fue la construcción de la Torre de Especialidades del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que abrió sus puertas en 1992 y sirvió como detonador del desarrollo de una gran infraestructura hospitalaria. El legado que nos dejara hace 200 años, el ilustre Fray Antonio Alcalde, crece hoy en capacidad física y prestigio asistencial, en más de 70 especialidades y subespecialidades médicas. Muy especial mención merecen sus contribuciones en pro del desarrollo institucional de los hospitales civiles de Guadalajara. Su iniciativa fue decisiva en procesos como el de descentralización de los servicios de salud, que cristalizó en la integración de las dos unidades que conforman esta gran institución hospitalaria, como un solo organismo público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con la representación universitaria de autoridades y académicos en las directrices de la institución, desde el órgano de toma de decisiones, que es la Junta de Gobierno Hospitalaria. Hoy, al explorar soluciones innovadoras ante los desafíos que la salud nos presenta y de cara a los grandes alcances de la inteligencia artificial, este congreso multidisciplinario que representa la cúspide de la innovación médica y el intercambio de conocimientos, no puede sino preguntarse qué hizo a ese hombre diferente a otros líderes innovadores y visionarios. La respuesta es que era un líder social, no solo comprometido, sino indomable, uno que quería, para la esfera de lo público, la excelencia y que dedicó su vida a ello. En su memoria, nuestra comunidad guarda el más profundo agradecimiento y hace un reconocimiento a su causa y a su nombre. Sigamos retándonos para ser mejores, pensando y trabajando. Honremos de la mejor manera posible la memoria del licenciado Raúl Padilla López. 1954-2023 Gracias 25º Congreso Internacional Avances en Medicina Hospital Civil de Guadalajara 2024